Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, seguimos aquí, otra vez con nuestra amiga Sara la última vez estábamos por donde el puzzle, nos costó bastante intentar buscar una solución no os voy a engañar, antes de estar grabando este vídeo he estado mirando, mirando donde poner las estatuas y he visto que en la parte central de la sala hay un 7, un 3, un 1 y un 4 hay 9 números, por tanto el 5, el 2, el 6, el 8 y el 9 tienen que estar dentro de los callejones vale, y vamos a estar probando, porque me imagino que al igual que hemos cogido las estatuas mientras que vamos metiendo, poniendo una estatua en cada sitio, se abre una puerta diferente en la que no hemos entrado y estaba anteriormente cerrada entonces, empezamos ya, esta es la parte en la que estamos, vamos a coger esta estatua y bueno, como veis está cerrado por aquí y por aquí no hay nada, vale aquí estaba la otra, ah no, aquí estaba el 5, vale bueno, aquí estaba el 5 voy a buscar el 2 esta está cerrada vamos a buscar el 2 hay que, si queréis pasaros esta parte o tenéis que coger un papel un boli, al igual que lo hice con el mapa cuando estuve en el anterior vídeo, me he quedado sin pilas en el anterior vídeo eh anterior o el no sé cuál era hace dos vídeos o algo así, estuve con lo del mapa y claro, esto es lo de las luces como veis ahí está la primera hemos puesto la estatua en el 2 vale pues aquí en la sala central estaba el 7 el 3 el 1 el 4 lo que decía vamos a probarlo aquí mismo 5, 6, 7 en el 7 vale lo que decía para este nivel es importantísimo importantísimo no sé si este me va a matar mmm no me fío no me fío para este nivel de momento no voy a entrar por aquí no para este nivel es necesario tener un papel y un boli porque si no vais a volver locos es una locura es una locura y y y es imposible bueno imposible no pero es muy difícil hacerlo hacerlo sin sin papel y boli es que es muy difícil vale ahora mismo no tengo ninguna estatuilla lo he puesto en el 2 y en el 7 vale en teoría me tiene que abrir una y aquella no quiero pasar porque me va a matar y aquí me van a matar seguro también entonces supuestamente eh supuestamente si están los pinchos para afuera pues la trampa está activada creo que es esta creo vale perfecto cogemos esta estatua ya tenemos tres estatuas vamos a ponerlo este cual es el 3 a ver el 3 se ha cerrado no se ha abierto eh se ha escuchado como se ha cerrado entonces no tiene pinta de que sea esta no no tiene pinta no esta es la del 2 vale yo creo que este no es vamos a cogerlo la del 3 he hecho que el 3 está aquí si vale vamos a ponerlo este se a ver el 4 no se oye perfectamente cuando se cierra la puerta entonces no debe ser vamos a poner en el 1 este es el el 7 entonces este es el 1 vale yo creo que cuanto el sonido sea más largo ¿no? suene mal lo de la puerta supuestamente tiene que estar abierta no sé si es esta sí porque si está la telaraña así es que está es que no hemos pasado aquí hay unas pilas vale por fin podéis ver algo está un poco oscuro entonces ahora mismo lo tenemos en la 2 en la 7 y en la 1 vale se me ha encendido esta hemos cogido unas pilas vamos a buscar más vale aquí no hay nada esta es la 2 vamos a cogerla y vamos a ponerla en otra vale a ver un momento donde he cogido donde he cogido las pilas había una había una plataforma no lo sé sí mira un 9 vale 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 se me agotan las pilas chicos se me agotan las pilas se me agotan enseguida vale esto veis que ya no hay pinchos pues se puede pasar vale aquí tenemos otra estatua cogemos y a ver si hay otra plataforma aquí vale aquí hay un 8 eh de momento a ver tenemos 4 estatuas ahora mismo yo creo que sí ¿no? aquí hay una aquí hay otra la que tengo y la que acabamos de poner ¿no? ¿no hemos puesto una por ahí? a ver un momento sí ¿no? la hemos puesto en el sí aquí la hemos puesto vale entonces tenemos 4 estatuas vale pues estaba en la 9 en la de atrás ¿verdad? vale 9 vale 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 vamos a buscar hemos dicho que aquí hemos cogido la estatua y aquí hay un 8 podemos probar en el 8 a ver venga vamos a probarlo en el 8 a ver si hay algo es que suena como que está cerrado ¿no? a ver no esto es de vuelta ¿no? sí esto es por donde vengo vale vamos a seguir cuidado 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 no no esta no esta no menos mal que me ha avisado esta me mata seguro ¿veis? uff que guadaña eh no 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 me parece que es la que hemos pasado y no no es esa entonces esta da un poco vale 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 y aquí pff esa está cerrada es mucho tiempo los puzzles como podéis ver y y muy pocas pilas entonces no puedo hacer otra si no veis muy bien los vídeos se me agotan enseguida las pilas vale yo creo que la 8 está mal tiene que estar mal la 8 tiene que estar mal porque no se abre nada ahora vamos a coger esta la 8 vale vale este cual era este debe ser la 7 y la tiene que estar la 7 y la 1 creo vale mmm está cerrado vale vuelta 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 y más vuelta vale esto estaba bien pero aquí no había plataforma sí aquí está el 5 vale vamos a ponerlo aquí vale tendría que haberse abierto otra esta ahí en el fondo no hay nada vale vale no esto es por donde vuelvo a ver que lío chicos que lío vale el 8 ahí no hay nada y aquí estaba la otra me va tan seguro seguro vale está en la 2 y aquí no hay nada mmm y ahí está cerrado menos lío chicos me he quedado sin pilas chicos a ver bueno te dejan un poquito un poquito mira que hay un 6 mmm mmm la leche que hay un 6 vale vale vamos a buscar el 5 vale o sea que aquí vale vamos a buscar el la 5 está la 2 nada la 5 estaba en una de estas esta estaba en la 8 ¿verdad? no o era esta uff pero aquí me matan aquí me matan seguro esos pinchos no me gustan nada vamos a ver si quitando una no se me cierra si quito la 1 se me cierra ahí vale si quito la 7 7 debe estar aquí se me cierra también te deje pinta ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? esta, ¿no? uff estos pinchos vale y aquí no había nada no es que con esos pinchos yo creo que me matan seguro está la entrada me ha matado no, chicos hay que volverlo a hacer es rarísimo este puzzle bueno tiraremos otra vez para adelante a ver lo malo es que te matan vuelves para atrás la verdad es que eso es es una putada, ¿no? un poco malo porque bueno te deje volver otra vez para atrás y volver a intentarlo bueno la verdad es que no no es tan fácil como como en un principio pensaba la verdad digo, bueno esto plataformas tal tampoco pero tiene su cosa sí porque tienes que tiene su combinación porque al principio tienes dos luego tienes tres y luego al final pues tienes cuatro y claro tienes cuatro combinaciones entre nueve plataformas y y es difícil y es difícil llegar al al punto en el que queremos así que vamos a intentarlo otra vez paciencia y para adelante volvemos otra vez para adelante aquí cogemos la estatua esta de la izquierda y y y lo primero dos y siete venga la dos no estaba aquí vale esto está con cuchillas esto nada vale es esta dos y siete tres y siete vale 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 de las siete dos siete tiene que ver abrirse uno se ha tenido que abrir uno esta no vale vale esta es no ahora cinco no esta no era tiene que ser tiene que ser esta vale cogemos esta y la tenemos que poner en la uno en la uno que está en la por aquí tiene que estar vale vale está la cuatro a ver la tres y la uno eso es vale la uno eeeh dos siete uno no pues se ha tenido que abrir una puerta con la plataforma para el nueve este es el dos vale vamos a coger esta la del dos y vamos a buscar esta es la plataforma número nueve esta puede ser mmm pilas vale esta es la nueve vale a ver un momento tenemos la nueve la siete y la uno vamos a coger la siete puede ser esta no esta no es vamos a coger la cuatro la siete la siete tiene que estar aquí vale cogemos la siete me vamos a poner en otra en la cinco mira que hay otra estatua vale esta es la ocho la cinco ¿dónde está? está detrás de unas rejas creo no este es el principio detrás de unas rejas aquí aquí vale vale vamos a coger la otra plataforma la otra estatuilla y ya tendríamos cuatro este es el principio vale 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 genial ahora tendremos cuatro estatuillas a nuestro poder venga vale vamos a buscar la la seis la seis vale ahí me matan esa era la seis no no esa no era la seis la seis aún no la hemos visto pero tendría que estar ahora mismo la nueve la cinco y la uno creo la nueve la cinco y la uno la dos la seis la seis ese está cerrado vale podría ser por aquí podría vale está la seis genial entonces tenemos la nueve la seis la uno y la cinco puestas vale la cinco y se ha tenido que abrir otra puerta ¿no? vamos a coger vamos a coger la esta vale vamos a coger esta misma vale y tiene que abrirse una esta está cerrada este es el principio otra vez y esta está sin trampa vale vale vamos a ponerle la ocho vale vale se ha tenido que abrir otra vale se ha tenido que abrir otra vale ¿esta cuál era? esta era la cinco ¿no? esta era la nueve vale que mira bien los pinchitos a ver si están para afuera o para adentro porque vale vamos a ponerla a ver vale aquí vale parece que se ha abierto algo ahora mismo ahora mismo tenemos la dos la seis la uno y la ocho puestas y por ahí no voy ¿ves? ya tenemos tres luces verdes falta una falta una vale vamos a coger vamos a coger a ver tengo que coger una a ver esta esta cuál es vale vamos a coger esta misma eh la vamos a poner ¿dónde la ponemos? vamos a ponerlo en la ocho en la cuatro vamos a ponerlo tres y cuatro perfecto ya está abierto todo vale ahora que no me maten vale eh claro ¿y ahora por dónde? esa es la idea ¿que ahora por dónde? por ahí no tampoco 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 no mejor al principio otra vez esto se habrá cerrado uff madre mía vale si es por aquí vale vale ahí tenemos otro muñeco ¿no? uff mal rollo vale madre mía lo que cuesta este puzzle mucho sudor mucho sudor a ver si vale esto es nueva zona está claro vale vale chicos pues ahí lo tenemos está hecho ya lo que me ha costado este puzzle madre mía madre mía yo creo que tiene que ser uno de los más tochos de todo el juego bueno imagino que aquí no habrá más no debe haber más trampas digo yo eso espero es que no me fío demasiado si hay unas si hay unas pilas por aquí si tengo suerte vale eso no lo toco ni de coña vale esto no lo he visto esto es un lío vale me han encerrado vale pues no sé vale camino para arriba ¿no? y por aquí ¿qué hay? vamos para arriba que podría haber algo ahí vamos a ver venga va vale no aquí no hay nada más piritas o algo nada vale pues vamos para arriba entonces vamos a cerrar vale genial bueno chicos me gusta y pasaros más por nuestro canal muchas gracias hasta luego bueno vamos a normal ante